En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué puede pasar si decidimos tomar leche con limón. La leche es una fuente importante de nutrientes y es una bebida que ha sido consumida por personas de diferentes culturas durante siglos. El limón, por otro lado, es una fruta cítrica conocida por su sabor ácido y por sus propiedades medicinales. ¿Pero qué sucede cuando combinamos estos dos ingredientes? ¿Es seguro tomar leche con limón? ¿Hay algún beneficio para la salud al hacerlo? Averigüemos juntos lo que viene a continuación. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si tomo leche con limón. Uno de los principales beneficios es que la leche es una fuente importante de proteínas y calcio. Las proteínas son esenciales para el crecimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo. Y el calcio es fundamental para la salud de los huesos y dientes. Al tomar leche con limón, estarás aportando a tu cuerpo estos nutrientes esenciales. Otro beneficio importante es que el limón es rico en vitamina C. La vitamina C es una vitamina esencial que no puede ser producida por el cuerpo humano, por lo que debemos obtenerla de nuestra dieta. La vitamina C es importante para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico, ya que ayuda a combatir los virus y las infecciones. Al tomar leche con limón, estarás aportando a tu cuerpo esta vitamina esencial. Además, la combinación de leche y limón puede ayudar a mejorar la digestión. La leche contiene enzimas que ayudan a digerir los alimentos, y el limón puede ayudar a estimular la producción de jugo gástrico, lo que puede mejorar la digestión. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Sin embargo, también existen algunos posibles efectos adversos que debes tener en cuenta. Uno de ellos es que el limón puede interactuar con los componentes de la leche, formando un compuesto llamado caseína coagulada. Esto puede hacer que la leche se vuelva más espesa y difícil de digerir, lo que puede causar molestias estomacales, como hinchazón, dolor y diarrea. Además, el limón es una fruta ácida que puede alterar el pH del estómago y afectar su capacidad para digerir otros alimentos y nutrientes. Esto puede provocar una sensación de malestar general y disminuir la absorción de nutrientes esenciales. Por otro lado, si se toma leche con limón en grandes cantidades o de manera regular, puede provocar un aumento en el consumo de calcio y vitamina D, lo que puede causar problemas de salud como la formación de cálculos renales. Antes de concluir, nos gustaría proporcionarte algunas recomendaciones para tomar esta bebida. En primer lugar, es importante utilizar leche fresca y de buena calidad. Puedes elegir leche entera, semidescremada o descremada, dependiendo de tus preferencias y necesidades nutricionales. El siguiente paso es exprimir el limón para obtener su jugo. Puedes utilizar un exprimidor manual o una licuadora para hacerlo. Asegúrate de retirar las semillas y cualquier otro residuo antes de mezclar el jugo con la leche. Luego, en un recipiente, mezcla la leche y el jugo de limón hasta obtener una consistencia homogénea. Puedes ajustar la cantidad de limón a tu gusto personal, pero se recomienda comenzar con una o dos cucharadas de jugo por taza de leche. En el paso siguiente agrega azúcar o miel al gusto para endulzar la bebida, si lo deseas. También puedes añadir una pizca de canela en polvo o unas gotas de extracto de vainilla para darle un toque extra de sabor. Por último, remueve bien la mezcla y sirve la leche con limón fría. Puedes decorar con unas hojas de menta fresca o unas rodajas de limón para darle un toque de color y aroma. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video. Así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.